Bueno, pues lo que los presento a continuación es el libro este, Make Electrónica, de Editorial Estribor. Es un libro que, como su nombre nos dice, que me componente, desmonte aparatos, así es como se aprende. Se aprende desmontando aparatos y además teniendo unos conocimientos teóricos, como te explican aquí, desde cero. Esto es solo para aprender electrónica desde cero. Tiene que ser uno de nuestros primeros libros. Aprender experimentando. En el libro podemos encontrar, experimentar con electricidad, los aparatos, los polímetros, todos los componentes que nos podemos encontrar en cualquier circuito electrónico. Es una base de electrónica muy buena. Además, todos los grandes hombres que han contribuido a que se lleve a cabo la electrónica y la electricidad, en fin, y una serie de experimentos, desde los más fáciles, muy bien diseñados y explicados, hasta algunos más completos. Pero bueno, en principio, desde cero, es para un libro de electrónica para aprender desde cero. El que no tenga conocimientos de electrónica, aquí va a encontrar una buena base para seguir haciendo experimentos. Bueno, como digo, empieza desde cero y, como veis, los dibujos son muy buenos, los esquemas también, y viene una multitud muy grande de experimentos. Siempre paso a paso. ¿Vale? Bueno, pues yo el que os traigo aquí, lo tengo aquí. Bueno, me he ido un poco más al medio. Aquí no trabaja con arduino, sino, como veis aquí, he hecho este proyecto. Lo tenéis aquí el esquema eléctrico, su funcionamiento, y aquí lo tengo en forma práctica. Como veis, costa de 2,555 N, y arduino aquí lo que me hace solo es alimentarme a 5 voltios. Arduino no interviene nada más para darme la alimentación. Si lo conecto, costa de 2,555 N trabajando como estable, y lo que vamos a producir es diferentes frecuencias. Si muevo los potenciómetros... Vamos a conseguir... Distintos efectos, digamos especiales, se consiguen moviendo estos dos potenciómetros. Todo está muy bien explicado en este libro. Como os digo, aquí arduino solo me da los 5 voltios para alimentar todo el circuito. El libro, MAKE Electrónica, empieza desde los circuitos más fáciles a los más complejos. Es un libro de Dietroel Estribor, lo ha editado, y es muy bueno. Os lo recomiendo a todos los que empezáis con electrónica, y al que ya tiene conocimiento, para refrescar esos conocimientos, y, bueno, pues montar una infinidad de circuitos. Viene todos los componentes, cómo funcionan, puertas lógicas, en fin. Y lo más importante, la cantidad de circuitos que se pueden desarrollar, explicados paso a paso. Bueno, pues este es un proyecto más. Y espero que os guste. Si os gusta, suscribirse a mi canal, y darle al like.